¡Hola! Vamos a seguir jugando, Comic Sans. Voy a jugar como Murray solo porque sí. Vamos a continuar con Sly Cooper y Puños de Fuego. Fantástico, bien, me acuerdo más o menos. Vamos a continuar con Sly Cooper 2. Me he fabricado una planta de la nada. ¡Uh, monedas! Quería subir por la esta y no me he dado cuenta de que soy Murray y no puedo subir por las cosas de subir. Seguramente Murray sea el más complicado porque infiltrarse, infiltrarse no puedo ir por los tejados. Es la solución definitiva siempre. Pero me llevo el banco. ¿A dónde tenía que ir? No lo sé. Estamos en live stream y eso, y hay que darse prisa. Hoy tenemos límite de tiempo porque hoy quiero terminar el capítulo este. Seguramente corte el live stream cuando termine el capítulo este. Seguro que ponerme encima el coche no da ninguna alarma ni nada. L3, efectivamente, ahí estoy. Vale, ya sé dónde estoy, ya sé qué estoy haciendo. Más o menos. Ups, no hay esto. Y se podía correr, ¿no? ¿Puedes correr, Murray? Ah, sí, así, perfecto. Infiltración. Tun, 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 tun. Pues no me ha visto nadie. Bien, Murray. Esa alarma alertará a Dimitri mientras damos el golpe. Hay tres de esas por aquí. Necesito que acabes con ellas. Vale. Aquí se van a necesitar músculos de verdad, Murray. Tú eres el único del equipo que puede con esto. Usa el pisotón para recoger cosas. Y después lanzarás a las alarmas. Buena suerte, socio. Esto puede complicarse. Tengo puños de fuego. ¿No puedo pegarle a la cosa de pegar? Ataque pegar. No. Ataque pegar. Tú, rata. También. Oh, mierda. Necesito no cargarme las cosas, que hay que tirarlas. Y pasar de las ratas, que total. Que es lo peor que me pueden hacer. ¿Cuándo he perdido vida? Tengo una... La barra no está entera. ¿Por qué no está entera? ¿Es una barra de usar poderes? A lo mejor son los puños de fuego. Ah, es la barra de los puños. Vale, nada. Me había despistado. Pero hay que destruir tres movidas. Y eso es bueno. Y menos mal que me lo han recordado. Mira que me quejo de que me recuerdan las cosas cada dos minutos. Pero como corté el otro día en un sitio así un poco extraño, ha merecido hasta la pena. Y se me olvida otra vez correr. ¡Eh, tú! ¡Ataque sorpresa! ¡Guau! ¿Puedo con los tíos esos de una hostia? ¡Babuloso! Estamos overpower con los puños. Y no sé dónde está... ¡Uh! Tienes todavía peor ángulo de visión con tu monóculo, supongo. No son ni binoculares. Es una especie de telescopio de estos de... Pa' un solo ojo. ¡Qué cosa más fea! Y también el ruido fantástico. Pero... ¡Uh! Puedo rebotar. Supongo que el siguiente estará por ahí. El tercero. El caso es que no me lo muestran. Pero dice la gente que con los binoculares puedo ver misiones. Lo que dice destruir las armas... Ya, pero también lo puedo ver. Es un catalejo. Pero lo puedo ver con el L3 mejor. Con visión... Periférica. Utilizando mis dos ojos. Como las personas normales. Y no como una especie de hipopótamo rosa. Vestido de superhéroe. Con bufanda al viento. ¡Uh! Mira, puedo hacer parkour. ¡Parkour! O sea que es mejor hacer simplemente esto y ya está, ¿no? Que no... La pedorreta radiactiva. ¡Eh tú! Rata. Te puedo ver. Con mi catalejo de superhéroe. El superpoder de tener un catalejo que no puedes ver absolutamente nada. Por los lados. Como los caballos. Si me das con el visor puede ver el nombre de la misión. ¿Qué más me da? El nombre de la misión. Cuando puedo. Cerrar mis ojos a la verdad. Y aceptar las cosas como me vengan. Es información que honestamente necesito. ¡Ajá! Asalto de información. A tomar por saco. Y tú también, rata. Los periódicos van a asustar. Me ha dicho algo y no me he enterado. Y me he caído al agua por su culpa. No puedo saltar y ya está. El caso es que está hecho. ¿Le di a R1 pa' qué? ¿L1? ¿Algún 1? Me ha dicho algo... Barney y no me he enterado de qué era. ¡Uy! Pero no hay información extra por mirar con el catalejo espacial y ya está, ¿no? Tampoco pasa nada. ¿Eh tú? ¡Fantástico! ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde está el siguiente ahí? Ataque catalejo. ¡Ups! Para allá. Vamos. ¡Fantástico! Pero digo, yo solamente voy a terminar el capítulo este. Voy a llegar hasta el jefe. Y ya. Que hay partido de baloncesto. De las olimpiadas y lo quiero ver por una vez. Y eso. Y porque sí. Y tampoco quiero hacer el live stream muy largo. Seguramente sea más corto va a ser mejor. Y con más periódicos. Ataque periódico. Entérate de las noticias. Deja de vivir. ¡Eh tú! Ignorante. A lo que ocurre a tu alrededor. Como por ejemplo. La portada. ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú dónde coño sales? ¡Hipopótamo loco! Asalta a la gente en la ciudad. En las calles. Escóndanse en sus casas. Y en otras noticias. Ratas. Carcelarias. Respaunean. Delante de tus narices. ¡Jope! El caso es que. Sigue vivo. Coche. No. Estaba seguro que lo había destruido. Te lo juro. Por algún motivo lo había dejado de ver. Ahora es cuando. ¡Ay! Y eso es todo. Eso es todo amigos. Ni siquiera me ganó una frase de Barney diciendo lo has hecho muy bien. Esto nos va a servir muchísimo para alguna cosa. ¿O nos hemos puesto a destruir aquí alarmas porque sí? Pero bueno. ¡Hala! Hemos destruido las alarmas. Porque nos apetecía. Y porque estaban en medio. Y porque son rosas y quedaban súper mal con el contorno de la ciudad y todo eso. No quedaba bien estéticamente hablando. Entonces ha sido un crimen a la moda. Solamente para mejorar la estética de la ciudad. Y ya está. Vamos a cambiar supongo que a... A Sly Cooper. Sly. ¿Qué tenías que hacer tú? Con tus binoculares ligeramente mejores al máximo. Aunque sigo prefiriendo poner esto porque veo las cosas igual de lejos y todo. Pero da igual. Es importante ver el nombre. Vamos a ver el nombre. Encuentro la luz de la luna. Eso va a ser una misión con Carmelita. Me sigue siendo raro que se llame Carmelita. Es raro. Robo en el teatro. Eso parece más interesante. Así que... Vámonos de citas por ahí. Que es a lo que hemos venido. A tomar por culo el coche. No me falla. ¡Wiii! Lo ha hecho pero sin Comic Sans como en todo. No, tiene Comic Sans también. Mirad. Comic Sans. De hecho literalmente poner los binoculares es peor. Aparte de que te impide la visión. Ves Comic Sans por todas partes. Ves Comic Sans flotando en el aire ahí en plan... A lo loco. Así que estás en el ajo. No soy tan cuadriculada como Carmelita. Sé el peligro que representan las piezas de Clover. En el ajo. Y no quiero que caigan en manos de tipos como los de la banda Clau. Quiero llevármelas yo. Un ladrón puede atrapar a otro, ¿eh? Algo parecido, sí. Pero para poder confiar en ti necesito saber si puedes seguir el ritmo. Literalmente. ¿Literalmente? No te quedes atrás. Sly, mantén pulsado el botón R1 para correr. Sigue el ritmo de la agente Neila. Parkour, vale. Básicamente me ha dicho... Quiero robarte las piezas cuando las tengas todas juntas y juntar yo a Clover porque soy mala de alguna forma. ¡Es mala! O sea, no es mala. ¡Es mala! ¡Seguro! O sea... ¡Seguro, seguro! Pero mucho además. Es que me estoy viendo... Estoy viendo ya el final del juego. No he jugado esto nunca al final del juego. Por algún motivo, inteligentemente, Sly ha decidido... Están las piezas de Clockwork, el tío ese... Bueno, más que tío, era un búho. ¿Qué estamos haciendo, por cierto? Si quieres destruir la ciudad, yo me apunto todos los días de la semana, pero... De vez en cuando intento buscar alguna excusa para... Mi afán destructivo. No sé para qué estamos haciendo esto exactamente, pero vale. ¡Buen trabajo! La mala. Como te quieras llamar, ni siquiera me acuerdo tu nombre. Es una falta de respeto. Pero bueno, al final... Están las piezas de Clockwork repartidas por el mundo, literalmente en las cuatro esquinas del planeta. Bajo medidas de seguridad bastante extremas. Vamos a venir, las vamos a robar y como listos vamos a juntarlas todas en el mismo sitio. Solo por cosas que se le ocurren a Sly, porque nada más que a él se le podían ocurrir esas cosas. Y entonces vendrá esta y de la posada son pa' mí. Y hará algún ritual de sangre o alguna cosa. Muy bien, Sly. Creo que trabajaremos bien juntos. ¡Eres mala! Bueno, legalmente no puedo entrar en el club de Dimitri sin una orden. Pero resulta que tengo la llave de su puerta de atrás. Y alguien como tú puede usarla a su antojo. Oh, estoy seguro de que vamos a trabajar bien juntos. Sí, confía. De hecho, pon tu fe ciega en ella. Seguro que no vuelve para morderte en el culo. ¡Eres mala! ¡Uy! Pero la copa pa' mí. Me ha dicho que quiere también ser popular. Así que vamos a ir a ver la tortuga, mira. Barney Stinson por fin quiere participar. Así que... Pero me llevo una copa. Ah, no. Por aquí salgo perfectamente bien. Fantástico. Y que le den por culo a la rana paso de ella. A ver, Barney. ¿Qué hace? Pero ha dicho que quiere probar su golpe de moledor. Golpe de tortuga. Pero hay una misión aquí. Pero tengo que entregar la copa. Primero la copa. Primero la pasta. Y luego... La aventura. Lo primero es robar a casco porro. Imagino que todas las misiones serán obligatorias. O eso espero. Así que vamos a ver la tortuga. Y madre mía, qué reláx. Estar por el mundo haciendo el mamarracho. Y no tener que buscar botellas en cada momento. Por Dios. Se las podían meter por donde yo me sé. Pero bueno. Al piso franco. De verdad, mira. Por aquí puedo subir por el tejado para que parezca como que de verdad estoy infiltrándome. No que sea toda una ilusión. Porque la gente está más ciega que nada. Comprar habilidades. Tal vez debería. Vamos a venderla. No, Barney. No. Quieto, quieto. Que te emocionas. Que te va a dar un ataque cardíaco o algo. Ya sabemos lo que pasó la última vez que saliste por ahí. Vamos a vender movidas. Que tantas emociones un mismo día no puede ser. Tengo para comprarlo directamente. Así que lo compro. Sí, no veo por qué no. Y vendamos un cáliz de cristal que parecía de plata. Pero... ¿Quién soy yo? ¿Ciento? ¿Cincuenta y tres? ¿Qué he comprado siquiera, por cierto? Porque no me da cuenta. Luego puedo mirar las habilidades, ¿no? Barney. Vamos para allá. Creo que he comprado eso. ¿Qué he comprado? ¿Sellet? Detonación. Pulsa lo que sea para asignarlo. O sea que la bomba ya la tienes por tu cuenta. No, espera. ¿Tienes dos bombas? Mierda. Esperar. Barney. Por Dios, venga. ¿Qué paticas tiene? Por Dios, míralo. Tun, tun, tun. Porque esto es una bomba con triángulos. Y esto es... Otra bomba. La misma bomba. Compara. Son la misma. Lo que pasa es que la otra la puedo reventar cuando yo quiera. Maravilloso. Así que esto va a ser literalmente más útil en todo momento. Qué triángulo. Lo bueno es que triángulo es más rápido, pero no puedo controlar la detonación. Así que vamos a matar inocentes. Bueno, inocentes. Llevan boina. Públicamente. Muy inocentes no pueden ser. Qué buen ángulo. No has visto nada. No has oído nada. Ha sido el fantasma de la ópera, supongo. Tal vez. No tienen mal rango, por lo menos. Ok, esto está desafiando... Pero no quitan una mierda. Tenemos que aprender a manejar a Barney. Porque después de Murray la diferencia es sutil. Pero, por Dios, no puedes matar a una rata. Gracias. Solo ha costado. Tú no tires cosas. Pues a lo mejor va a ser más útil el triángulo. A plantarlo de minas. Que vengan. Si quieren. Qué bien las pongo. Come, come. Creo que va a ser más útil el triángulo al final. Me cago en... Si no he llamado la atención otra vez. Al final es mejor esto. Cuando esté en plan infiltración será mejor el R2, pero... Para las persecuciones está esto planeado. Para que exploten casi justo. Deja de dar la alarma que entonces no me sale la emboscada. Tomar por culo. ¿Qué tal si nos vamos a los tejados? Me gusta que el segundo salto se meta en la concha. Eso siempre es interesante. Y no puedes andar por la cuerda. ¿Por qué no me dejan hacer parkour? Parkour tortuguero. No funciona. Infiltración tortuguera. Tun, 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 tun. Podrías meter la cabeza en lugar de estirarla en el caparazón. Seguro que se te oculta mejor. Totto. Pero bueno. Una cosa. Tengo una ballesta. ¿Cómo coño se usa? No se está quieto. Eh... Buenas. Toma, para ti un regalo. Espérate un momento, hombre. Ah, está muerto ya. ¿Con los visores? ¿Me van a obligar a poner visor? ¿Será posible? Por lo menos, como es el científico, como es la personalista del grupo, sabe que la visibilidad por los lados es útil. Poder ver a los enemigos que te vengan desde más ángulos que solamente justo delante tuyo. ¡Piu! ¡Piu! Tiró mocos verdes. A lo mejor no era la idea que tenía pensada por qué el sonido este, de verdad, cuando he visto a la ballesta con dardos normales, y no con mocos verdes. Pero, Ea, tú sabrás. Cada uno con su afición. Quiere dejar una parte de sí mismo en todos los enemigos que derrota. ¿Quién soy yo para juzgarle? Absolutamente nadie. Así que, abramos la puerta. Efectivamente. ¡Piu! ¿Quién lo ha hackear o algo? Porque hackear puertas es una cosa que hacen aquí. Bueno, Bentley. Para atravesar la barrera láser, tendrás que volarla. Pulsa el botón triángulo para lanzar una bomba. También puedo hacer así. Hay que poner bombas. Guay. Buen trabajo. Utiliza los dardos aturdidores para acercarte al guardia. Pulsa el botón R3. Ya sabes, presiona el joystick analógico derecho para abrir el vinocom. Y luego pulsa el botón R1 para disparar un dardo. Que sí, que sí. Ataque mocos. ¡Ajá! Lánzale una bomba mientras está en el suelo para dejarle así. En toda la boca. Toma, regalo. ¡Uh! ¡A la discoteca! Pensaba que la discoteca era la otra. ¿Cómo te van las cosas por ahí fuera? Bien, bien, muy bien. Cuando haya volado todos los pilares que sostienen la bola de discoteca, podré largarme de aquí. ¿Y por qué tienes que volar la pista? El impacto soltará el cartel del pavo real de la entrada del club. Oye, ahora no puedo hablar. Tengo que seguir. Mantente a salvo. ¿Es un pavo real? Destroza los pilares que sujetan la bola de cristal porque odiamos la diversión. Así que, pa' fastidiar na' más. Lo bueno es que puedo hacer así. ¿Por qué no me sale el ángulo? ¿Es la barandilla? ¡Ups! Infiltración. Quiere matar al pato, pero es que te ha hecho el pato, por Dios. Y la bola de discoteca, tío. Es que esto quitará el cartel. Eso te lo has inventado porque has querido tú. Nada más que odias la fiesta, odias la diversión. Odias que la gente se lo pase bien como el guardia ese. Eso está pasando estupendamente. Mírale cómo baila. Mira cómo baila. No está bailando, ya lo sé. Pero da igual, como si sí. Está haciendo el baile del comandante Separ. Y claro, hay que ser muy distinto para verlo. Me he cargado el pilar, el stand. No veo por qué no. No hay forma de entrar ahí estilo parkour conejero con la rata. Y se me ha olvidado... O sea, con la tortuga. Y se me ha olvidado correr. Mira cómo corres patarrao. ¡Wiii! Y sonriendo. ¡Sí! Hola, no estoy dentro de tu luz así que soy invisible. Aunque vamos, estoy por el único camino donde puede subir la gente. Y se supone que eres guardia de seguridad, pero... Tú sabrás. Infiltración. ¿Qué es eso que tienes en...? El techo. Mierda. Si no le duermo parece que le afecta... No le afecta lo mismo. El ángulo este es suficientemente alto para que siempre... Sea posible. De en el techo. Me cago en... Voy a tener que utilizar la técnica que me han dicho. No me lo puedo creer. ¡Piu! Ataque mocos. Oh, mierda. Me ha visto. Ataque mocos. ¡Mocos! Cometelos. ¡Ay! Con la boca abierta. ¡Joder! Deja de subir la cabeza y luego bajarla. ¡Eras cuando! Ah, es verdad. Si tengo que reventar esto. Lo podría reventar literalmente cuando estaba delante mío. Y no hubiera pasado nada. Tira la cosa de tirar. Por Dios. Me estás poniendo nervioso. ¡Tola veces! Quiero tirarla desde lejos porque sí. Y alejarme de la escena del crimen para que la gente no se dé cuenta. Marita sea. ¡Tun, tun, 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 tun! Que ya me dirás que la gente no ha visto eso. Pero como no suena, solamente se cae. No hace ruido. Eso es una... Eso es un... Pensaba que... Que no se podía ir por ahí. Pero es literalmente por donde voy a tener que ir. ¡Corre! Bueno, también podía ir por el medio porque tampoco es que haya que hacer mucho, mucho plataformeo para morirse. Pero no hay nada bueno por ahí abajo. ¡Jupi! ¡Hala! ¡Oh! No has visto nada. Nada en absoluto. Eso le stunea también. Infiltración. Más fácil. ¡Tú, tú, tú, tun, tú! No, tejados altos. Por fin. No me lo puedo creer. ¡Libertad! ¡Cógela! ¡Oh! ¡Ups! Vale, se ha enfadado. ¡Ajá! No, clau. Duelo en el oeste. ¡Auch! ¡Me ha ganado! Mejor. Infiltración exitosa. No me ha descubierto nadie, nadie. Nadie en absoluto. ¡Uh! ¡La zona! Siéntate en la... en el sofá de huevo, que es la clave. Ahora... me camuflaré con los turistas. Joder, no se me ha pasado... No valdría que tirase las columnas. Bueno, tirar tres. Hombre, realmente no sé cómo lo están sujetando, pero bueno. ¡Uh! Espera, esto sí que es la zona VIP. Ahora es cuando... Madre tía. Lo que quieras es que fuera eso. Eso es comida. Espera, pero tengo que llegar ahí. No, un momento. Un momento. ¿Esa no es la sala del cuadro? Míralo. Ahí está. Sly. ¡Hola! O sea, que sí que era la discoteca, lo del otro día, solo que estoy en un ángulo distinto. Y ese es el otro pilar y no hay ningún guardia ni nada. Pero da igual. Tengo que ir a la zona VIP a ver si se han dejado restos de bebida o algo. O lamer los ceniceros. Yo qué sé. Pero algo. Que no echemos el viaje en Valdez. Pues vamos. Y lo voy a destruir y me voy a pirar. Porque seguro que esto va a haber algún evento. Lo voy a destruir al lado. Seguro que hay algún evento. Ups. Mamá. En el que tenga que huir y se va a volver más difícil. A lo mejor tenía que haber huido antes. Lo sabía. Me he cargado la bola. La bola no te ha hecho nada. El espíritu de los 80 no va a morir por mucho que te cargues la bola de discoteca. Hemos sentido eso hasta aquí en el piso franco. Y tenías razón. El cartel del pavo real está medio desprendido. ¿Cómo funciona la estructura de este edificio? Tirando la bola. Ups. Tirando bolas irónicamente. Hemos jodido parte de la estructura de fuera. Mágicamente. Una construcción barata por hacerlo de cartón piedra. Vámonos. Supongo. Es verdad. Sly habla sin Comic Sans porque es un tío con clase. En el fondo no le gustan las Comic Sans. Igual que Barney. Que sabe que le van a poner Comic Sans a la hora de hablar y decide que se niega. Aún así el juego de vez en cuando lo consigue y les pone las Comic Sans. ¿Por qué estoy tirando por los sitios parkour? Si soy una tortuga. Aunque pase una tortuga no está mal de velocidad. O sea, tampoco es un Ferrari pero oye. ¡Uy! No hay nadie por las calles. ¿Hola? ¿Es el enemigo? ¿Para qué hemos tirado la cosa de fuera? ¿Puedo cargarme los periódicos? No. Bueno, espera, tal vez sí. ¡Ajá! Apagón informativo. No del todo. Las animaciones del Barney no están mal. ¡Uy! Ah, ¿infiltración? Me encanta cuando a veces lo tiras a ciegas porque no quiere aparecer la flecha. ¿Dónde está el piso franco? Así más fácil. ¡Oh! Mierda, me ha visto. ¡Corre! Un regalo. ¡Ey! ¿Me puedo infiltrar? ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Madre mía! No me puedo creer. O sea, que sí que pueden hacer ciertas infiltraciones pero no todas. Todas, claro que llegar de alguna forma medianamente discreta el edificio nos olvidamos. ¡Por la calle como la gente normal! ¡Infiltrados a plena vista!